Y resume más o menos eso. Mientras envió un chilenito, en un condorito gastó un dineral. En Madrid, en Vargas, si vas al frente es mirando atrás. Todo es volver, lluvia y viento, de regreso al centro de nuestra espiral. Tantos que lo han descubierto en los aeropuertos para Navidad. Y aunque uno llegue al destino, en plan de Joudini, jugando a escapar. Sabe bien o aprenderá que uno es su infancia y punto final. Todo es el plano o secuencia de nuestra existencia para terminar. La esquinita del valle y en la misma calle en que el cuento hecho andar. Vos verán imaginario, venimos del barrio y del barrio sabrás. Que para bien o para mal, nadie se aleja jamás. Y no lo ve más. La esquinita del valle y en la misma calle. La esquinita del mundo. Tan viaje sin rumbo. Tan en modo avión. Uno tan cosmopolita. Cumpliendo las citas que el mundo no dio. Uno más pronto que luego entiende que el fuego de ayer le tatuó. Un sabor, un sabor, un olor. Lleva marcas, le gusta o no. Todo ese plano secuencia de nuestra existencia para terminar. En la esquinita del valle y en la misma calle en que el cuento hecho andar. De acuerdo. Un sabor,цы, un blanco, un or交 bloqueo. Una pesquisita del valle y en que el cuento treatise. Inglés increíble, la que tuvoir Cameo France franc rejects. Para amar, nadie se aleja jamás.